hoy vamos a trabajar con ARVIVO vamos a presentar una pequeña tutoría sobre este programa como se debe crear un mapa con este programa ARVIVO primero que todo abrimos el programa dándole doble clic nos presenta 3 opciones le damos cancelar ampliamos nos dirigimos en la barra donde dice file activar las extensiones buscamos una extensión aquí que diga JP aquí lo tenemos le damos change ahora ok ahora abrimos new damos clic ampliamos renovamos en la vista property activamos mapa unix en metro distancia por unidad en kilómetro le podemos cambiar el fondo poniéndole el color celeste le damos ok ahora nos vamos a acten adicionar tema buscamos la carpeta donde tengo mi programa med le damos chiriqui buscamos corregimiento de chiriqui le damos doble clic ya no aparece ya no aparece le damos change activando tenemos el mapa de chiriqui le podemos cambiar el color dándole doble clic le ponemos el color verde y ahora nos vamos a queribulder o aquí donde la barra de martillo le damos le damos distrito 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 de chiriqui le damos doble clic igual vamos a trabajar con distrito de estos Sanfeli le damos doble clic ahora damos clic en new set le damos doble clic ya lo tenemos le damos zoom al sitio seleccionado ahora nos dirigimos a ten convertir en chain buscamos mi carpeta le damos le ponemos nombre conservando.shp le ponemos nombre Sanfeli le damos doble clic nos presenta una advertencia aquí le damos clic añadir chain a la vista yes podemos activarlo ahora le damos aca deseleccionar y le damos activamos esto activamos Sanfeli tenemos tenemos el distrito de Sanfeli tenemos el distrito de Sanfeli podemos nos vamos a ir en ten podemos activar ahora en ten auto label y poner corregimiento le damos clic ya tenemos ya tenemos los corregimientos de Sanfeli Sanfeli La Laja Santa Cruz La Laja adentro y ahora nos vamos a la vista crear rayo elegimos una opción tenemos nuestro laio aquí le podemos cambiar poner un nombre distrito de Sanfeli y